El apoyo es de los 7 concejales sobre, digamos, el control sobre los departamentos BIC. Esto no es, digamos, algo en contra de lo que es la prostitución, porque yo creo que si independientemente yo quiero prostituirme, lo voy a hacer libremente, ¿verdad? Pero lo que pasa con estos departamentos BIC, que son lugares en donde ni siquiera están habilitados por el municipio, porque no están habilitados por el municipio. Y esto se presta a muchas cosas, sobre todo el tema actual de hoy, que es la trata de personas que, bueno, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero creo que ya de una vez por todas tenemos que terminar con esto, ¿no? Lo cual es motivo de, bueno, de muchas chicas que desaparecen, motivo de la droga, el alcoholismo y todas esas cosas que se hacen en forma clandestina. Yo pienso que el municipio de cada lugar tiene que tener un protagonismo y un control sobre estas cosas, ¿no? Para evitar justamente esos problemas que después nos dan dolores de cabeza. Fíjese lo que está pasando con esta chiquita María Verón. Entonces el propósito es de que el municipio realmente tenga herramientas y tenga control sobre estas cosas. Si realmente se habilitan, bueno, que se habiliten fuera del ejido urbano. Hay muchos vecinos que se arriman acá porque hay lugares, digamos, whiskerías que le llaman, que trabajan solamente de noche. Y los vecinos se quejan, vienen acá diciendo, no puede ser que hay un movimiento de auto, de gente, discusiones, peleas a la madrugada. Me parece que está mal, ¿no? Consejal, seguramente lo que usted está llevando adelante con otros colegas ha partido de una investigación, de un sondeo, de un estudio para llegar aquí. ¿Cómo cree usted que puede ejercerse el control de esto clandestino? Es difícil y hay que hacer mucho esfuerzo. Pero bueno, si tenemos la ordenanza, creo que el municipio está dispuesto a hacerlo, ese esfuerzo, ¿verdad? El control de eso. Usted fíjese que hoy abre un diario. ¿Cuántos avisos de masajistas tiene? Tenemos muchos profesionales de la salud y aún gente que está habilitada, matriculada para hacer ese tipo de cosas, y hoy tiene una oferta de masajes a domicilio impresionante. Gente capaz que usted llama y ni siquiera sabe si saben hacer un masaje. Usted sabe que detrás de eso existe algo más, ¿sí? No lo puedo aseverar, pero por comentarios se sabe que existe ese tipo de prácticas donde se prostituye a la mujer. Bueno, yo soy ginecólogo, soy un defensor de las mujeres, ¿no? A veces la necesidad las lleva a hacer esto. Y yo no estoy, digamos, a favor ni en contra, pero si la cosa está bien hecha, bueno, que sea, pero bien hecha, no clandestinamente. El planteo entonces, concejal, es si se habilitan legalmente, es hacerlo fuera del égido municipal. Hay criaturas en la ciudad, hay jóvenes, hay familias, es decir, yo creo que no están tampoco en contra de eso, pero queda mal que usted, su hijo, esté jugando en la vereda a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche y está viendo que entran hombres, salen mujeres, entran mujeres de una casa. Creo que da mal aspecto, ¿no? Y sobre todo en el mal aspecto creo que la forma de una vez por todas empezar a controlar la famosa trata de personas. Usted en alguna oportunidad se declaró ya, obviamente, sobre el tema de la rehabilitación de las casitas. Sobre esto había dos posiciones, digamos. Había una mitad de biblioteca que hablaba sobre la rehabilitación porque se podía controlar de esta forma la parte sanitaria y demás. Y bueno, había la otra parte en que no se habilitara. Usted se pronunció por la no habilitación. Yo en su momento por la no habilitación, es decir, sobre todo dentro del égido urbano. Es decir, usted, fíjese que el tema de las casitas en el país es un tema que está, pero que está sobre todo en aquellas provincias limitas. ¿Por qué? Porque antiguamente, digamos, eran las bases del asentamiento del ejército, Fuerza Aérea, Marina, en donde existían los soldados en aquella época, en donde los soldados salían. Pero era otra la situación, era otro el tiempo. Y si bien existía la droga, la droga existía para una clase social muy alta, ¿no? Hoy la droga está a disposición de todo el mundo, y sobre todo de los jóvenes, y lo más duro es el paco. Donde pierde la conciencia total uno y va a un deterioro cerebral tremendo. Yo creo que ya en el siglo XXI ese tema de las casitas tiene que salir. Yo creo que hay otro tipo de negocios en donde pueden estar abiertos dentro de un marco legal, pero no el tema de las casitas en el medio de una ciudad. Concejal, usted me va a dispensar, pero lo voy a llevar a otro tema que es vigente. Se acaba de conocer un dictamen de la justicia respecto de los Ocupas. Se habla también de que estos podrían radicarse más o menos por abril. ¿Usted qué visión tiene esto? ¿No cree que puede traer consigo problemas? El problema de la ocupación ilegal del terreno es ilegal. Es decir, yo sé que hay necesidades de gente que necesita terrenos, pero creo que no es la forma de ganarse un terreno metiéndose en cualquier lado. Ustedes fíjense que esta última ocupación que ha habido, justamente acá donde teóricamente va a ser el barrio Kirchner, es un lugar que si usted lo va a ver es un bajo. Un bajo en donde el agua fluye de abajo, donde corre el agua y donde hoy si usted habilita eso, dentro de tres meses los vecinos están pidiendo o no que lo saquemos ahí porque están inundados. Entonces, no es ocupar terreno por ocupar terreno. Yo creo que, y sobre todo en Santa Cruz, en donde nosotros estamos acostumbrados, quienes llevamos mucho tiempo, si bien yo soy un hijo adoptivo de Santa Cruz, llevo 30 años acá, la gente está acostumbrada a inscribirse y esperar su turno en el municipio, ¿verdad? Y si usted va y hace realmente una estadística, la gente que ha ocupado, ojo, sin discriminar, no es gente que lleva 10 o 15 o 20 años en Santa Cruz, es gente que hace 3 o 4 años que ha llegado y que se acostumbra normalmente en el norte en hacer ese tipo de prácticas, la usurpación del terreno y bueno, después vamos a formar. Creo que eso es ilegal y creo que es faltarle respeto a un montón de vecinos, creo que hay como 10.000 inscritos en la municipalidad y bueno, hay que esperar un momento. Hoy se está ampliando el ejido urbano, yo creo que hay que esperar, terreno se va a nadar, va a haber para todos, pero creo que hay que esperar. El municipio este está haciendo un esfuerzo durante este año, ha hecho un esfuerzo muy grande, es decir, se han pagado los sueldos, se están saliendo de la deuda que se heredó, yo no digo si estuvo mal o estuvo bien lo que hizo Pirincho, pero cierto es que el municipio recibió una deuda muy grande y de esa deuda está saliendo. Y cierto que en la ciudad a veces nos hubiese gustado hacer muchas más cosas las que se han hecho, pero hemos dado prioridad a los sueldos, fundamentalmente al personal que no tiene la culpa de la situación económica de la provincia. Creo que viene un año en 2013 que va a ser muy bueno para la ciudad, con la ayuda de Nación, por supuesto, y el balance que yo hago del año ha sido bueno y creo que va a ser muy bueno en el venidero.